y ahora veremos la parte de los objetos el gatito es un objeto así como todas las cosas que pongamos aquí en el escenario le podemos cambiar el nombre a los objetos en esta parte así como cambiar su tamaño si le hacemos clic ya se guarda el nombre y por supuesto si no nos gusta podemos borrarlo y poner otro nuevo como colocamos un objeto nuevo primero vamos a esta parte con una forma de gato nos saldrá que podemos subir un objeto que salga un objeto sorpresa pintar uno o buscar uno de la galería de objetos ahora vamos a elegir uno sorpresa y nos salió una estrella genial la corremos un poquito miren esto si hacemos clic en el gato nos mostrará el código que hicimos del gato y si elegimos la estrella no hay nada y es porque cada objeto tiene su propio código y hacen cosas por sí solos así que como la estrella no tiene nada le agregaremos su propio código comenzaremos como siempre eligiendo el bloque de inicio del juego al hacer clic en banderita y vamos a hacer algo diferente le cambiaremos de color de manera aleatoria es decir la estrella tendrá colores sorpresas para ello vamos a elegir en la parte de apariencia de color morado sumar el efecto color 25 que lo que hace es ir cambiando los colores según los números de colores hacemos clic en el bloque pero sólo cambiará una sola vez el color si hacemos clic en la banderita observarán que se realizarán las acciones de los dos del gatito y la estrella porque la bandera suma todos los códigos de los objetos y los hace mover a todos al mismo tiempo nosotros queremos que se cambie la estrella de muchos colores como el arco iris y bien rápido así que usaremos un bloque que lo repita los recuerdan son los bloques de repetición o control recuerden poner lo que queremos que se repita dentro del bloque de repetición como si fuera un sándwich ahora lo probamos con la banderita wow se mueve muchas veces el gato y la estrella también ya va quedando interesante este jueguito pero es medio aburrido una sola estrella así que haremos tres estrellas en total que hagan lo mismo así que seleccionaremos el objeto estrella y con el botón derecho del mouse se nos mostrará la opción duplicar para hacer copias de ese objeto también les cambiaremos de nombre por estrellita 1 estrellita 2 y estrellita 3 fíjense que las copias de la estrella también tienen el mismo código entonces harán las mismas acciones qué opinan si lo probamos el juego a ver cómo va quedando vamos a hacer una última cosa a la estrellita 3 le pondremos un sonido como de juego del espacio así que en los bloques morados de apariencia elegiremos el que dice tocar sonidos collect hasta que termine es muy ruidoso mejor lo sacamos bueno chicos gracias por haber visto este pequeño tutorial de scratch pero no se vayan porque continuamos con el siguiente vídeo que es hacer un juego de persecución con puntaje espero que les haya gustado